Veamos qué pasa cuando mantenemos largo tiempo una morisqueta. ¡Sí! Pero, ¿cómo escoger solo una? Veamos. ¿Qué tal un ojo? ¡Visco! Y luego estirar la mandíbula superior. Y el toque final. Deliciosamente travieso, amigo mío. A esta la llamo. ¡El Gary, miau! Gloriosamente asquerosa, señor. Cielos, Patricio. Mantuviste la morisqueta toda la noche. De hecho, no puedo mover mi cara en absoluto. Ay, yo tampoco puedo mover mi cara. ¡Qué bien! ¡Lo hicimos! No, Patricio. No está bien. Esto significa que Don Cangrijo tiene razón. Tenemos la cara congelada. Patricio, Arenita tenía razón. Necesitamos ayuda. ¡Arenita! 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 Estos hombros están muy desalineados. Puedo sentir los nudos disolviéndose. Veamos si solo puedo con delicadeza poner en su lugar esta quijota. Bien, las malas noticias primero. Esa traviesa cara congelada no se va a ninguna parte, pero ahora se ven mucho más relajados. ¡Hola, Bob Esponja! ¡Hola, Don Cangrejo! ¿Estás bien, muchacho? Te vi un poco extraño cuando entraste aquí. Me siento bien, Don Cangrejo. Solo estoy friendo y sonriendo. Ajá. ¿Pero qué pasa con la postura torcida? Oh, ¿oyó eso? ¿En alguna parte alguien dejó caer un centavo? ¿Un centavo? ¿Dónde? Eso me dará tiempo. ¡Vamos, Bob! ¡Se están acumulando los venidos! Estoy en eso, Calamando. ¡Jugo de cebolla! ¡Vamos, Bob! ¡Apresúnate! Está bien, está bien. ¡B Foreman! ¡Orden lista! Es mi hora de descanso. ¡Centavo, centavo, 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 centavo! ¡Centavo, centavo! ¡Leon Cangrejo sigue distraído! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Centavo, centavo! ¡Misimisimisimisimisimisimisimisimisimisimisimis! ¡Su orden está servida, señor! Disculpe, pero yo no ordené acompañamiento de labios con mi hamburguesa. Oh, si eres... Me llevo mi dinero a otra parte ¡Espere! ¡Regrese! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que hacer una morisqueta? ¿Qué está pasando aquí atrás? ¿Por qué estamos perdiendo clientes? ¿Cómo voy a saberlo? Yo aquí solo soy el cositer Dame la cara cuando te hable, chico Para que pueda verte la cara ¡Oiga! ¿Ha visto esto, Moncangrejo? ¡Mi imitación de burrito! Bob Esponja, más vale que te pares en este instante o... ¿Es un mal momento, Bob Esponja? ¡Ah! Oigan, ya veo lo que está pasando aquí ¡Ajá! Ustedes simplemente tenían que seguir haciendo morisquetas No pudieron hacerle caso a mi advertencia, ¿cierto? Lo siento, pensamos que era otra de sus historias Estoy perdiendo dinero porque ustedes pensaron que estaba contándoles una de mis historias Esto me iluja tanto que simplemente podría... 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 ¡No! ¡No! ¡No puedo mover mi cara! ¡También tengo la cara congelada! ¿Cuál es el problema aquí adentro? ¡Calamar! No podrías quedarte con la cara congelada ¿Cara congelada? Yo creía que eso era un mito ¡Ah! Y también, Cangrejo ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es impagable! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aah, ay, ay! ¡Ay! ¡Ohigan! ¡Organ! ¡Mi, mi, mi, mi cara! ¡Oh, mi cara! ¡Oigan! ¡Miren lo que han hecho! Miren... Calamardo también la tiene ¡Eh, je, 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 je! ¡Ah, ajaja! ¡Ah, aj, ay, no! Es gracioso ¡Dejen me reírse! ¡Ah!